A ver, esa noticia hay que vaya a tratar de entenderla y es un asunto preocupante. Le informo, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal informó que el laboratorio chino Sinovac tiene un retraso en la entrega de un millón quinientas mil dosis de su vacuna para nuestro país. La dependencia detalló que el retraso no permitirá vacunar de inmediato a por lo menos 385 mil personas que justo este fin de semana están cumpliendo los 35 días, las seis semanas que deben haber transcurrido entre la primera y la segunda dosis, las cinco semanas que deben haber transcurrido entre la primera y la segunda dosis, ni a los 600 mil más que cumplirán este plazo la semana entrante. Repito, Sinovac no puede entregar a México, se retrasó, algo pasó y no puede entregar a México un compromiso de un millón quinientas mil vacunas que debían llegar hoy en vuelo desde China a nuestro país. Algo le pasó a la empresa china, no nos va a entregar un millón y medio de vacunas y este fin de semana y la semana entrante vencían las cinco semanas que marcó el propio fabricante de las vacunas y que tiene contempladas de esta manera el gobierno federal entre la primera dosis y la segunda dosis. Si mi equipo de producción me ayuda poniéndome en pantalla, la propia tabla que el gobierno federal tiene justamente publicada en este sentido. Si a una persona le aplicaron la vacuna de Pfizer, a esa persona entre la primera dosis y la segunda dosis puede haber una diferencia entre 21 y 42 días. Eso es lo que siempre ha sucedido. Pero fíjese, entre la vacuna Sinovac debe haber una diferencia entre primera dosis y segunda dosis de 28 a 35 días y este fin de semana se están cumpliendo ya los 35 días de las personas que a partir del 29 de marzo en aquel tumulto tremendo de Ciudad Universitaria recibieron su primera dosis. Quiere decir que la debían estar recibiendo este fin de semana, lunes, martes, miércoles, jueves de la semana entrante, pero todo indica que no llegarán esas vacunas porque Sinovac se atrasó en la entrega. La Secretaría de Salud ahora dice que no pasa nada, que al final del día no va a pasar nada, no se afecta a la producción de anticuerpos. Yo creo que sí va a pasar algo, o sea, porque si el fabricante te dice que deben pasar entre 28 y 35 días, por eso el fabricante está estableciendo esa diferencia. Si la propia brigada Correcaminos y la Secretaría de Salud publicaron esa tabla que le acabo de mostrar en pantalla y se programó que así debía ser la segunda dosis de la vacunación, es por algo. Ahorita pues no pueden decir, no, no pasa nada, no, no va a pasar nada. No, yo creo que sí va a pasar algo. Deberemos estar atentos a los anuncios que se hagan este día, habrá mucha incertidumbre, fueron miles y miles de personas aquí en la ciudad de Puebla que recibieron esa primera dosis. Yo no sé si el gobierno federal tenga por ahí algún guardadito y digan, a ver, vayan para Puebla estas vacunas. No lo sé, no lo sé, no hay más información de a qué ciudades sí se les va a mandar, a qué ciudades no, pero deberemos estar muy atentos porque es una noticia muy, muy preocupante. En cuanto a la vacuna para 50 a 59 años de edad todavía no se han dado fechas para el inicio de la vacunación, todavía no hay una fecha, se sabe que comenzará en mayo. Extraoficialmente, extraoficialmente sabemos que para el estado de Puebla arrancarán en Tehuacán, luego, una semana después quizás, vienen a periferia de Puebla y luego a la capital de Puebla. Esa información extraoficial, estaremos viendo qué es lo que sucede en las próximas horas, pero sí es un tema, vaya, porque todos los días me han preguntado, todas las mañanas me lo preguntan ustedes a través de las redes sociales, ¿cuándo la vacuna Sinovac? A mí me vacunaron en CEU, ¿cuándo viene mi segunda dosis? No se sabe, no se sabe. El gobierno federal está reconociendo, está anunciando que se atrase el fabricante chino que no está mandando un millón y medio de vacunas a nuestro país y, por ende, la reserva que tiene México no sabemos cómo la va a distribuir y, por lo tanto, sí hay mucha incertidumbre de si llegará o no a la ciudad de Puebla. Tendremos que estar atentos a los anuncios que pudieran hacerse en cualquier momento entre hoy y durante el fin de semana.